qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo contenido y hoy va a ser un contenido diferente estoy en laguna larga provincia de córdoba argentina decidí compartirles este material porque porque van a ver una película pero detrás de esa película este proyecto arrancó siendo algo muy pero muy pequeñito ensayando es una obra de teatro que escribimos con mercedes escápola luz palazón y el genio de julio chávez entre los cuatro escribimos una obra de teatro que se llamó rancho aparte y que está atravesada en un punto por laguna larga porque hay muchos personajes que son de aquí que se nombran muchas anécdotas que han pasado en el pueblo y que están hoy este plasmadas en la película bueno esa obra de teatro se estrenó en el san martín fue muy exitosa anduvo por muchos teatros por muchos festivales ganó premios nominaciones y luego de eso un director decidió hacer la película hicimos la película y también le fue muy pero muy bien tanto así que fue declarada de interés educativo lo cual me llena de orgullo son esos trabajos que uno se siente orgulloso y nos quiere compartir es una película hermosa véanla disfrútenla compartan la y ojalá la pasen también como la pasamos nosotros grabándola así que a mí y mocha hoy yo jose como las mayor para todo el público y para todo el mundo muy bien así que sin más amigos vamos directo a la película espero que la disfruten que la compartan que se rían que lloren lo que ustedes quieran nos vemos la próxima ya sí con autos no se vayan no se la pierda en soy lele y esto es rancho aparte acá en mi pueblo nosotros somos poquitos nos conocemos todos así que yo no me voy de boca si les cuento que el mig y la miriam se casaron de apuro y para disimular don ocho invitó a todo el mundo a la fiesta y había de gente la que no se pierde bailes la lucy andaba toda despechugada es ligera esa los paisanos estaban contentos y don ocho ya estaba alegre agarradito de su prima prima qué lindo de ver el rancho todo alumbrado con las velas las guirnaldas a ese cura yo le cortaría todo el pelo estamos aquí para celebrar la unión estos dos joven miriam y ming y no quería saber nada siempre fue un vago ese mujeriego incurable pero don ocho que es hombre persuasivo lo supo convencer y serle fiel para toda la vida miriam la novia estaba de linda la hicieron casar de blanco como mejor me callo es bonita esa chica si acepto si acepto siéntate por supuesto mi 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 Por ti yo me corto un dedo, me corto un brazo, me corto el pelo Por ti no tomo más vino, no fumo un faso, me mudo a Edo Por ti yo cambio todo, todo lo malo que hay en mí La cuestión es que el casado casa quiere Gracias, eh Había que encontrarle a la flamante pareja un lugar donde vivir Un hogar, ¿no? Por eso unos días antes de la boda, don Ochoa rejuntó coraje con una grapita Y rumbió para el rancho del Tulio Pero bueno, el rancho del Tulio es un decir, había sido del Tulio Pero cuando el pobre viejo se enfermó y no pudo pagar más la deuda Don Ochoa no compró por Chirona en el remate Y de lástima los dejó quedarse al Tulio y a la Susana ¿Dónde es la pava, Susana? ¿Dónde vamos a comer? No importa, quiero que todo el mundo maté antes, yo Buenas Tío, ¿está el don Ochoa? Deja lo que esté, ¿no, man? Vengo a hablar con el Tulio Se ha dormido Susana, vení Vení, Susana Se me casa la piba, Susana ¿Quién se casa? Emilia, la hija Tú, mentira, que se va a casar ¿Con quién se casa? ¿Sabe? Se casa con el mingui Con el mingui Bragalloli ¿Viene cómo puede ser si el mingui a fila con elige Caballo Verde? Escúcheme, si tiene algo que decirme, salga Y si no, se calla la boca Si yo te me viene, pide el rancho, pídalo de una vez Y no andes con mentira y con vuelta Susanita Esta es la invitación para ustedes Tomá En un par de días paso Le compro lo que le sobra Total, todos no se lo van a llevar Tomá esto, déjáselo para el Tulio ¿No lo han escuchado? Pa' que lo pares, yo no sé pa' qué mierda Este no se quedó en Buenos Aires No volvía nunca más Y antes de venderle las cosas a este Las prendo juego ¿Qué? No va a vender Y eso que te dio, el papel ese Anda, tíralo a la mierda, anda Anda Qu aparte ¡Ah! Y tempranito a la mañana, antes de que la gente bailara, el Tulio y la Susana se fueron con los puestos y no se despidieron de nadie. ¡Buen día, Tulio! ¡Ándeme ese para atrás que le doy una mano! Bueno, apunta las cosas. Levanta el caco. ¿Querés que hay algo para comer antes? No, levántalo. Fíjate a ver si hay algo para comer en el día. No, no, no hay nada. Está todo adentro. Bueno, llévalo entonces. Gracias. ¡Adiós! 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 Señor, señor... ¡Señor! ¡Señor, señor! Esta dirección... ¿Dónde queda? ¡Mirtita! Lo importante es el ofrecimiento que le estoy haciendo! Olvídese de ese proyecto de los almuerzos por televisión. Eso es pan para hoy, hombre, para mañana, mi tita. Ay, venudos, pero son totalmente artísticos y están justificados por el guión. Porque un poquitito de sexo tiene que tener. Es el cine de vanguardia. Está muy bien eso. Todo está muy bien. Usted lo tiene todo pensado, calculado. ¿Quién es? Soy yo. Tío. Tío. Llegamos. Tío. Usted sabe muy bien que no voy a hacer eso. Bueno, entonces le llamo su hermana Silvia, que es igual el tinto a la mitad. No, no, no. ¿Quién es? Hola, ¿quién es? La Susana y el Tulio. ¿Quién? Tu sobrina Susana y tu hermano Tulio. Ya llegamos. Hola. A ver. Ahí te abro, ¿eh? Quiero hacer una miada, Susana. ¿Abre? ¿Abre? No. Quiero hacer una miada, Susana. ¿Abre? Ahí viene, Susana. Ahí viene. ¡Ay, Dios, Susana! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo te va? Ya va, no, vas a atrás. A ver, pasa. Tiene que llegar, amo. Pero con este coso... A ver, dámelo a mí, que yo lo subo. Pasa. Hacé fuerza, Susana. A ver, dale. Por este ascensor, Susana. Pasa, dale. Ahí está. Danos vueltas. Danos vueltas, Susana. Así lo entramos al ascensor. Dale. Dale. Apurate, chiquita, dale. A ver. Ay, Dios mío. ¿Qué es? Agarrá, Julio, el cajón, que se va a caer. ¿Qué es? ¿Y ese ruido? No es nada. Ay, qué lento que está este ascensor. ¿Pudieron ver algo de Buenos Aires? Ese sarando me revuelve la panza, Susana. ¿Alta mucho? No, ya se canta. Dale, Susana. Eso, a ver. Bueno, me van a tener que disculpar, pero yo no tengo nada preparado. Nadie me avisó nada. Dale, Susana, que me estoy meando. Ya va, tío. Ya va. ¿Qué querés? Si me estoy meando. ¿Qué pasa, Tulio? Que me estoy meando. Despacito, por favor. Vaya tan rápido, Susana. Me vas a pisar. Allá está la puerta del baño. Ese cajón se va a caer, ¿eh? Pasás al baño y me lo das. Mira que está. No puedo creer. Levanta la cosa, Susana. Pero mira lo que hiciste. ¡Ay! Mira lo que hacéis. Susana. Mira lo que hacéis. Mira lo que hacéis. Cuidado. Mira ahí lo foco. ¿Qué ha traído, Susana? Susana, junta los focos. ¿Pero qué el foco? Los querés que junten. Pero nada, Susana. Dejalo, le hagas caso a Tulio. Andá para allá, que acá está lleno de tierra. No se falte eso. Dame el cajón, por favor. Sí, dónde está el baño. El baño, Susana. Y dale, vamos a entrar. Dale. Susana. Dame el cajón. Cuidado la puerta, Susana. Susana, por Dios. Andá despacito. Alcanzame el cajón, ¿querés? No, lo necesito, el cajón. Susana, por favor, te pido. Pasame el cajón, ¿querés? No veo nada, Susana. Susana, no querés que te ayude. No, nos arreglamos solo nosotros. Dale, Susana, dale. Bueno, ya va. Párate. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién se cayó? Es que sé yo. Este que va a agarrar el juego del cajón, te digo, no me hace ningún caso. Acá me quedó una bombilla, ¿eh? Sí. Ay, tío, te ha mojado todo. ¿Qué quiere si no veía nada? Bueno, va. Ya está. Ya salimos. Sí, tío, sí. ¿Tenés? Está tenido. ¿Salimos? Sí, tío. Vamos para allá. Vamos para allá, Susana. Mira, ¿qué hora va a venir? Mira, vamos para allá, te digo. Hace mi caso. ¿Qué hora viene? ¿Quién de ese método, tío, estota? Qué sé yo. Mierda, qué caserión que tiene, ¿no? Llámale, Susana. Llámala vos. Llámala vos, que yo tengo el cajón. Llámala, vení. ¿Qué querés que le grite? Sí, sí, es tu tía. Bueno, es tu hermana. Llámala vos. Pero no me restruques, chinita mierda, ¿eh? Sí. Bueno, acá está. ¿Cómo estás, Tulio? De allá andamos. ¿Qué comiste en el viaje? ¿Qué? ¿Qué comiste en el viaje? Hemos comido naranja, fruto, hemos comido de todos nosotros. Pero eso no es comida, querida. Vení que te voy a dar algo rico. Vení, Susana, dale. Vamos. Vamos, dale. Tengo un cuarto para vos, ¿sabés, Tulio? Y una piecita para vos así estar con vos, ¿sabés? No, no, yo quiero que dame un tono con los rebeldes. Ay, ahí está. ¿Qué es lo que pasa esto? Buscate una sillita, Susana, así te sentás, ¿sabés? No me digan que no van a comer. Mirá, Tulio. Mirá lo que te puse en el plato. ¿No te gustaron las aceitunas a vos? ¿Eh? Pero si a vos te encantaban las aceitunas. Bueno, no las comas, comí el tomate. Esa era la ñata, era. Tulio. Vamos, cómate. Coman así, les preparo el cuarto. Ay, Susana. Come. Come, te digo. No quiero comer, no me gusta lo que ella hace. No quiero comer, no voy a comer. Te van a quedar unos días, Tulio, ¿no? Al fin me vinieron a visitar, ¿eh? No quiero queso, Susana. Qué sé yo, más rara esta. ¿Qué toca? No se come, Susana. Vos, Susanita, qué grande que estás. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Me parece que era ayer que eras una nena. Y mirá que ahora, sos una mujercita. ¿Tendrás noviecitos, o no? Vándale pronto que te parió. Julio. ¿Eh? ¿Querés un vinito? ¿Meta? No. Un traguito, ¿qué le vas a hacer? No te pude, ibas a reventar. ¿Pero qué le vas a hacer un traguito, no, mamá? No te pude, ibas a reventar. Y no te pude. ¿Qué te pude? No te pude. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirá quién viene ahí! ¡Hola, Susanita! ¡Hola, Francisca! ¡Hola, Pepa! ¿Qué andás haciendo? ¡Correte! ¿Qué, vení a un temprano a trabajar? Sí. ¿Vení a un temprano acá? Sí, lo que sí. Con la carta, ahora sí que sí llegué. Bueno, después conviden, ¿eh? Sí, a la tarde mamá hace un pancito casero, quesillo y mate. ¿La llevo el tío? No vale, traerlo al tío. Me lo daba por el cago, el mate. ¡Tío! ¿Eh? Agarra, agarra. Carcavaca, me quedo dormido con el mate. Ya de sé por qué no dormimos en la siesta hoy. ¿De dónde andabas vos? Se te ha dicho que me dolaba el pulo y que te había manchado con yogur. ¿Y por qué me sacaste la colcha? Porque también la ha manchado. Toma. ¿Qué es lo que es la pastilla? Sí, la pastilla, traga. Traga. Mira, pues chorreo todo. Toma, este chorreado. Ya acá, ¿dónde vas a ir? No te chorreo nada. Sí, ya acá, ya. Vamos a dormir, que son las tres de la mañana. Ya la comí, chorreo. Bueno, ya está, tío. Chao. Chao. Ta-ra-ra. No tení calor, Susana. ¿Eh? No tení calor. No, se hace frío acá. Entonces, alcánzame la colcha. Susana, alcánzame la colcha. Shh, callate la boca. Mira, ahí dejo todo de parramas. Mete el alimento adentro al bolso. A ver. ¿Cuándo de déjate el bolso? Acá está el bolso, callate la boca. Y bueno, tráelo para acá. Y dame chorizo que tengo hambre. Tomé chorizo, tomate un mate, pero vamos a dormir. No, no me di mate que me parece que me afloja el guano el agua de acá. ¿Está bueno o te afloja? No, sí. A mí sí. Dame un boite pan, Susana. No hay uno más grande. Susana. ¿Susana? Sí, tía. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo, querida? No, nada. Sabés que son las tres de la mañana, ¿no? Se ha desvelado el tío. ¿Qué te pasa, Tulio? Nada, le agarra así la ñaña, pero ya no vamos a dormir. Pero para dormir hay que acostarse, querida. Sí, sí, estamos durmiendo perfecto. ¿A dónde están durmiendo perfecto? Acá, tía, acá. Preciosa. ¿Por qué dormís en el sillón? ¿Y vos en la silla de ruedas? Tulio. Tulio. ¿Qué? Estás durmiendo en el sillón, en la silla de ruedas y tu sobrina en el sillón. Sí, es más cómodo porque nos acostamos, nos levantamos, todo acá. Pero yo te dejé las camas hechas. Caraca. Claro, te quedaste con hambre porque no comiste la mousse. Qué hambre, le agarra así la ñaña de viejo nomás. Tres, cuatro de la mañana, fruta, fruta, fruta. Pero que te traigo un platito. No, no. Pero mira, mi chorriaba el jugo. ¿Qué te crees que soy canaleta yo? No, 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 no me lleve el plato, no me lleve el plato. ¿Qué querés? Laranja, chorizo, qué niño ruta querés. Mamá, acá vas a cortar mejor. No, no, si yo le corté. Apoya acá, tesoro. ¿Querés que te ayude? No, si andamos perfectos, así. ¿Tenés frío, Tulio? ¿Querés una nuez? ¿Te gustan las nueces? ¿La que era loca por las nueces era, cómo se llamaba, la hija de Mabel? La ñata. No, la ñata, la hija de la Olga, la hija de la Mabel, dice, la Rosita. ¿Qué decís? La Rosita. Claro, Rosa. ¿Qué fue de la vida? Contale que esta no se ha enterado de nada. No, contale vos. Contale vos, si vos lo contás precioso. Bueno, resulta ser que la Rosa... Alcánzame la vela, Susana. Resulta ser que la Rosa estaba haciendo dedos y pasó un camionero que era de acá, de Los Pagos, de Buenos Aires. ¿Qué decís? Que pasó un camionero que era de acá, de Los Pagos, de Buenos Aires. La Rosa estaba haciendo dedos en la ruta y el camionero iba para el agua de Tucumán. Estaba la Rosa haciendo dedos que se volvía para el pueblo. Sí, y el camionero iba para Tucumán. Subía papas para Tafí del Valle. No importa, Susana. Esa no es la cuestión. Iba para Tucumán. Entonces el camionero la alza y le lleva a estar dentro del pueblo porque andaba apurado. ¿Vos te acordás que la Rosita vivía a tres cuadras de la ruta, no? Sí, con su mamá. Yo estaba cayendo a la helada. Entonces el camionero le dice... ¿Te le frío? Toma, yo te presto la campera. Yo voy a estar Tucumán y a la vuelta... A la vuelta la paso a buscar por tu casa. Bueno, gracias. Me dicen que esa noche hacía un frío de recabarse. ¿Vos a entender? Sí, frío, querida. Frío. Entonces el camionero vuelve de Tucumán... se llega a la casa de las Rosas, perú, chive. Espera, espera que me perdí. ¿El camionero qué? Oh, mierda. El camionero le dice... Tomate la campera que hace un frío de recabarse. A la vuelta la paso a buscar por tu casa. Bueno, gracias. Y entonces la Rosita se ha quedado con la campera. De Gina era, ¿no? Sí, de Gina. Entonces el camionero vuelve de Tucumán... se llega a la casa de las Rosas, pega un chiflido y sale la Mabel. Y el camionero le dice... ¿Está la Rosa? Ando buscando a las Rosas que la traje la semana pasada. Y la Mabel le dice... Mijo, querido, no puede ser si las Rosas murió hace nueve años. Y el camionero le dice... No puede ser si yo soy que la traje la semana pasada. Ay, Tulio. ¿Qué querés que te diga? Vos te reís porque no creés ni mierda. ¿Qué es que me haces y contale vos si no creés la otra? Toma, yo no cuento más. Toma vos. Toma vos. Ay, no, no se peleen, que se van a incendiar. No es que no te crea. Bueno, así hubo... Pero escuchame, si vos me pones... No, vos escuchás si no ha terminado. Bueno, perdón. Así hubo un dicen cuando volvió el camionero, la madre le dice lo de la chica muerta. Hace nueve años. Y el camionero no le ha creído, no le ha creído, no le ha creído. No me cree, ¿no? Venga. Entonces la madre le dice, venga, mijo, vamos al cementerio. Y cuando llegan al cementerio se encuentran con la tumba de la Rosa Muerta. Y él a la tumba de la Rosa Muerta, ¿no, mamá? ¿Sabés lo que había arriba de la tumba? ¿Sabés? ¿Sabés? La campera. La campera. Ajá. ¿Y qué campera era? Buena fior, Uchi. ¿Pero finalmente Rosa murió o no murió? Bueno, y no has escuchado, muerto hace como diez años. En la misma ruta donde la levantó el camionero el año pasado. Y así hubo un dicen desde esa vuelta. El camionero se quedó mudo. Nunca más volvió a conversar. Dicen, tí... Sí, dije. Pero es verdad. Claro que es cierto. No vale lo que es cierto. Pero mirá vos, che. Qué cosa, ¿eh? Y la Rosa, si no se hubiera muerto, tendría tu edad. Ay, tú, ¿qué querés decir con eso? ¿Me querés engualichar? Pobre Rosa. Pobre, pobre ahora que está muerta. Era bien que la cargaba. ¿Y cómo no la íbamos a cargar? Si durante años se creyó que vos, Blanca, y yo eramos trillizos. Y nos daba cuenta que teníamos diferentes edades. No, pero por eso no era tonta la otra. Bueno, era torpe, era bruta. Si la última vez que la Rosa la vino a visitar tu madre cuando ella se estaba muriendo, ¿vos podés creer que esta es la moribunda? Se la reían en la cara, se la reían. ¿Y cómo no nos íbamos a reír? Si nos viene a mostrar un vestido nuevo y lo tenía todo lleno de caca de paloma. ¿Qué vas? ¿A ustedes les molesta la luz? No, si hemos prendido una vela. Sí, eso ya lo veo, cachorrita. Pero la luz, acá tenés una llave de luz, ¿no la viste? Claro, así es otra cosa. Además es un peligro tener esa vela prendida. Ahí está. Ahí está. Uy, ¿esta plantita? Mamá, ¿qué plantita? ¿Es albahaca eso para vos? No me digas que estás plantando albahaca, Susanita. No, el tío está plantando porque el doctor le ha dicho para... El doctor Caruso. El doctor Caruso dice así, le ha dicho para que él trabaje con la manito que tiene así como descompuesta, que no mueve. Gracias, Susana. ¿A qué gracias la tenés que plantar? La ponés en una maceta, ¿sabés cómo crece? Qué ricolorcito que tiene. Y por eso nosotros le ponemos la sopa. Al guisito. ¿Mmm? Al guisito, dice. Ay, callá. ¿Te sabés hace cuántas temporadas que yo no cocino una carbonada? Yo lo cocino todas las semanas. Por eso hemos traído la olla a nosotros. Y de ahí, Susana, mostrá. A mí me gusta que me cocinen esa olla, ¿cierto? De mañoso nomás. Ya anda de diez esa. Anda de diez, dice. Pero no hace falta. Si yo tengo como cuatro vaporeras. Y acá hemos traído hierba, por si no tenés. Porque nosotros tomamos muy mucho mate. Ustedes porque tienen tiempo allá. Acá un cafecito y gracias. Uy, esta chiquitina. ¿Cómo se llamaba? Mala madre. Mala madre. Qué amorosa. Nunca me hubiese acordado. Sí, porque abandona a los hijos. Le dicen así porque larga esta gajo y gajo y gajo. Mirá qué gracioso. Estoy chocha con mi mala madre. Váreme un poco, Susana. No traerá mala suerte, ¿no? No, aburio trae. Ah, Susana, váreme. Bueno, ya va. ¿Para qué te crees que me he parado? ¿Y esta mancha? Mirá que hay agua. Ha de ser de pulo que yo le lave. Hasta mañana. ¡Cara! Mierda, papá, que la llamas. ¿Sí, Tulio? ¿Vos conocés algún caso como el mío? Muchísimos. ¿Y cómo anduvieron? Bien, recuperación absoluta. Ya, vos te parece que paré enero. Voy a andar bien, yo. Siempre preguntá lo mismo, vos. Y bueno, yo quiero saber. Yo te veo, Regio. Te veo muy bien. Estarás cansado. Tengo hambre. Qué rico. Ya sé que tenés hambre. ¿Y qué querés comer? Algo con hidratos de carbono, con proteínas. Chorizo. ¿Qué? Chorizo, dice. No te puedo hacer chorizo, porque no tengo parrilla. No, el que trajimos, ese. Ah, el salame. ¿Es eso lo que querés? Bueno, nosotros le decimos chorizo y a usted acá le dicen salame. No, querida. Nosotros le decimos chorizo al chorizo y salame, salame. Dale, Susana, variame. Bueno, estoy cansada de variarte de un lado para el otro. De vago nomás. No moves la mano, no caminas de cabeza dura. Si le seguís metiendo chorizo y vino, va a explotar. ¿Qué explotas si te es finito como un piolín? Mírame, estoy flaco, tísico. Estás muy bien. ¿Qué querés? Quiero chorizo. Pero ya va a venir el chorizo. ¿Cómo rompe la bola? Hola, nena. No preferís que te prepare un buen café con leche, Tulia. No, no quiero. ¿Vas a ver, Filo? Te vas a lastimar. Sí, dale una chaira. Dale. Toma, córtamelo bien. ¿Qué dices? Que le corte al cejo. ¿Querés que lo cortemos en la cocina? No, acá no, mamá. Pero no es muy grueso eso. Él come así y yo le corto así. No, lo bien que haces, mi amor. Probá. Este es bueno, este es chancho bueno. No. Probá. Dios, yo llego a probar ese putido y mañana salgo del baño. Pero más al cejo, Susana, más al cejo. Le voy haciendo al cejo. Pero más, sí, así como te digo yo. Bueno, córtalo vos. Sí, no la pongás nerviosa que se va a rebanar un dedo. Corte a la poca, ahí, poca, allá. Corte a la poca, allá. Qué canchera que sos vos, ¿eh? Cómo te das maña para todo. Es buena nuestra sobrina. Y cómo te malcria. Mirá cómo te tiene todas las cositas ahí. ¿Qué se sallé con broche? El yogur, eso lo hemos traído nosotros. Pero avísame. Si hay algo que sobra en mi heladeo, son los lácteos. Acuérdense que sobre la silla le dejé las toallas. ¿Qué pasa? ¿Has visto vos, Susana? ¿Qué, esa moza? ¿Se acuerda lo que le conviene, no, mamá? Llébase una paloma la que le cagó el vestido a la rosa. ¿Y qué es lo que fue? Y un chimango fue. Sí, la que le cagó el vestido a la rosa fue un chimango. Si era un boto nazi, iba a ser una paloma. ¿Se acuerda lo que le conviene, no, mamá? Lo mismo cuando le dijiste lo del padre de la marketing. Ni se moquio. Sí, no se acuerda que se me acuerda. Sí, no se acuerda, te digo. Bueno, vamos a dormir, estoy cansada. ¿Por qué no dormimos en la siesta hoy? Por eso, tío, vamos a dormir. Por eso. Por eso. Por eso. Bueno. Susana. Meten cuchillada entre el bolso. ¿Por qué no apagás esa velita? La frazada está muy cerca. Ahora cuando él se duerme la apago. ¿Querés que te lleve el pullover al lavadero? No, porque se está secando el pullover. No, mi amor, no se está secando porque acá no corre aire. Vos, si se está secando es porque corre. Sos traviesa, ¿eh? Bueno. Hasta mañana, chicos. Mañana, mañana. ¿Qué pasa, Susana? Nada, nada. ¿Cuándo me lo vas a lavar, Susana? ¿Cuándo? Eso, el pañuelo. Mañana. Sí, mañana, mañana. Todo mañana, todo mañana. No vale que mañana. Susana, ¿qué pasa? Nada, tío. ¿Qué va a pasar? Y bueno, volvamos a Nogoli. Si no podemos volver. Y a esta, no sé cómo le vamos a decir que nos vinimos a quedar. ¿Sí? Es más rara. Eso, porque tiene mentalidad y rico. Mentalidad y ciudad. ¿Saben cómo poner el despertador? ¿Eh? Nos despertamos solos, nosotros. Sí, nos despertamos con el claro. Bueno, entonces les dejo la persiana abierta. ¿A qué hora se despiertan ustedes? Cinco, cinco y medio, por ahí. Ay, Tulio, qué alma de portero. Acá te dejé este kleenex, que vas a ver qué encanto la suavidad que tiene. Y esto me lo llevo al bañito de servicio. Si necesitas ayuda para llevarlo al baño, visame, ¿sabés, querida? Agarra eso que trajo y el plato y pónelo por allá lejos. ¿Qué onda apaga eso que me ofende la vista? Dale un golpe al botón nomás. No, querida, Tulio, no podés entender que yo tengo mosquete y a mí me da miedo el fuego. Que nosotros estamos acostumbrados a las velas. Es que quiero ir a dormir, mañana te compro otro velador. No, ya que traguimos velas para dos o tres días nosotros. Le tengo miedo al fuego. Ay, en el campo todo el fuego. Bueno, acá es diferente. Querida, ¿cómo te gusta chupar mate a vos? Dame eso que me lo llevo. ¿Cuál? La comida. No, no, que yo tengo hambre siempre. Él se duerme así con el chorizo. No, no le lleve el pulauro que se lo tiene que poner mañana. ¿Mañana? Cuando se seque se lo traigo. Se lo va a querer poner ahora en un rato nomás. Pero ¿cómo se lo va a poner si está chorreando agua? Rosana. Yo así no me puedo dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Clara? Si queréis chorizo, pédeme. Pero no, Tulio. ¿Qué voy a querer chorizo? A las tres de la mañana a los humos puedo querer un té. ¿Me pueden explicar por qué no usan las camas? A mí me dejan intranquila, con vela, con todo. Pero si estamos perfectos. Vos estarás perfecta. Pero yo me siento mal por más albahaca que me traigan. Les pongo las sábanas de hilo que no usan desde hace 30 años. Mirá lo que son. Envidia de embajador, querida. Es una lástima que no las quieran aprovechar. A mí me da lástima que vivan así. Pero es para no molestar. Para no molestar, métete en la cama. ¿Eh? ¿Qué pasa, Tulio? ¿Cuántos años hace que tení la sábana? ¿De qué importancia tiene eso? ¿Eh? Es que no sé si yo le pregunto. ¡No, por favor! Están todo el tiempo cuchicheándose. ¿Qué soy yo? ¿Una extraña? Porque me tratan como una extraña. De mi heladera no comieron nada. Te quedaste con hambre. Yo te vi. Dejaste todo el plato lleno. ¿Cocino mal yo? ¿No te gusta la lengua de la vinagre? Te había visto el toné, querida. Pero sí hemos comido naranja, chorizo, yogur. Estamos hechos nosotros como si no existiéramos acá. Pero existís. Y yo estoy contentísima de que existas. A mí no me van a decir que no lo recibí bárbaro. Me visitan de improviso. Yo no sabía nada. Lo recibí muy bien. Te preparé el otro cuarto. Y vos decidiste dormir acá para cuidarlo a Tulio. Y yo prefiero que duermas arriba de una cama y no arriba de un sillón. O que te comas una buena entrada y no te infles la panza toda la noche con esa yerba. Si mandaste a una estación de tren, tirate en un banco, vas a estar mucho mejor. ¿Para qué tengo yo todo este confort? ¿Eh? Estás incómoda. ¿No te gusta pasar unos días en mi casa? Por ejemplo, este silloncito estaba acá. No lloré, querida, por haber hecho este enchante. Es lógico que cuando uno llega de viaje está cansado y atolondrado. Mirá, yo cuando llego a un hotel, por dos días no deshago la panza. Por eso siempre llevo un bolsito de mano con indispensables. Cekillo de dientes. ¿Y esto? ¿Qué pasó con el clínez que te di? Te asusta. Bueno, en unos cuantos días lo que va a asustar más. ¿Saben lo que me asusta a mí, chicos? Las velas. Hace cuántas décadas que tenemos luz eléctrica. Unas cuantas cosas más que no van a poder creer. No ves luz a la radio, tía. No, mi amor, no me llevo tu minicomponente. Lo pongo acá. Este bolso pide aire. ¿Y esto? Tío, es un chancho del monte. Este te mate yo. Esto es un asco. Queridos, hay una chancra acá adentro. ¿Ves? Ponemos todo acá, como en una baulerita. La albahaca la envolvemos en este trapo para que conserve la humedad. Mira si te vas a hacer problema por esta pavada. Tú, Leo, de esas alpargatas te vas despidiendo porque mañana te compro un buen par de zapatos. Sanita, deja de tomar mate y métete en la cama. Y vos no me miras con esa cara que también te vas a dormir. La silla para pasear y la cama para dormir. Es mareo. Es mareo. Es que lo pareo. Es mareo. Estoy mareado. ¿Qué te vas a marear, vos? Me lo decís para preocuparme. A ver esos ojitos. Está perfecto. Mirá si te conozco, ¿eh? No me pegué, que no soy mula. ¿No ves que estoy mareado? Bueno, si te mareaste pongo otra almohada. No quiero, no quiero. ¿Y esto? Eso lo hemos traído nosotros. No tengo esto en mi casa. ¿Qué mareado, Susana? Te voy a dar pan ahora. Dejá ese pan que lo vas a atragantar. Y bajo la expresión. Dame algo dulce. Toma pan. Era naranja. ¡Naranja! No te vamos a consentir. Qué presión ni presión. Quiero naranja, Susana. Dejame sacar una naranja. ¿No te das cuenta que es una maña? ¿Qué va a comer naranja arriba de la colcha? No come, la chupa nomás. No, querida. No, tesoro. Me hacen sentir como una hija de P. Cuando yo les estoy dando todo en mi casa. Decime, ¿qué es lo que les he negado? ¿Pero qué quieren conmigo? Llevarme la contra todo el tiempo. ¿Qué me mirás con esa cara, vos? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿El satén de seda? ¿Qué te molesta, Tulio? Que no me parezca más a Blanca. Me tengo que seguir pareciendo toda la vida a nuestra hermana. No puedo cambiar. No puedo progresar. Sacarme el lunar. Pedirme el pelo. Cortarme el pezillo. ¿Qué te molesta el pelo? 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 ¿No les gusta cómo nos ocupamos de nuestro aspecto en Buenos Aires? Y bajó la presión. Y bajó la presión. Bueno, está muy abrigado este hombre. No, no le saqué la boina, no. No le saqué la boina, no. ¿Ves, querida? Para muestra basta un botón. Digo A, quieren B. Nada de lo que yo diga, ¿eh? Pero eso de la presión. La tiene muy bien a la presión. Lo que tenés mal vos es el carácter. Ya se me está yendo. ¿Qué dice? Que ya se le está yendo la bajada de presión. Chocolate por la noticia. Si no tiene nada. Te tiene a vos así preocupada. Toda la vida ha hecho lo mismo este hombre. Es mi hermano, te crees que no lo conozco. Tulio. No te hagas el guapo conmigo. No me mire con esa cara, ¿eh? No sé quién, conoce más a quién. Yo te conozco muy bien, ¿no te crees que no? Ya, ya se asustó el muerto del legoyo, mira vos. ¿Qué dice? Que se asusta el muerto del legoyo, mira vos. Qué chiquilín que sos. Chiquilín, chiquilín. Me hacen la chiva cuando se la están montando. ¿Qué tenés vos conmigo, Tulio? Te han pasado algunos años nomás. ¿Y? ¿Y? Con más razón. ¿Con más razón qué? Con más razón tener un encuentro agradable. ¿O no te gusta estar acá en Buenos Aires? No, no me gusta ir a Buenos Aires a mí. Uy, no me viniste a visitar. Nadie te dice que te tenés que quedar a vivir. En unos cuantos días más te volvés a No Golí feliz y contento. ¿Y vos lo fuiste a visitar? Yo fui cuando pude, yo acá hice mi vida. Sí, nunca pude. ¿Pero ustedes qué se creen? ¿Que por qué una vive acá es una zafata? ¿Que se la va a pasar viajando de acá para allá todo el tiempo? Ustedes no viven acá a la vuelta, hombre. Y eso lo sabés muy bien. Ustedes se quedan allá sentados, apoltronados, esperando que los vayan a visitar. Y el que no va es un hijo de pep porque no va. ¿Y a mí qué me vino a visitar? Pero vos tenés que ir para allá. No grites. Yo tenía que ir para allá y ustedes tenían que venir para acá. Yo acá estaba sola y ustedes estaban todos juntos. Pero vos te fuiste. Sí, yo me fui. ¿Y qué? Uy, que el que se va es el que tiene que ir a visitar. Ves, Tulio. Yo no sé por qué tenemos que hablar de todo esto enfrente de la chinita. Pero las cosas no son así, ¿eh? Las cosas no son como vos decís. ¿Y cómo son, entonces? A ver. No sé, Tulio. Pero no vale la pena remover el pasado. ¿Qué querés, angustiarme? ¿Los recibí bien o no? ¿O no? Bueno, según lo que yo creo, los recibí muy bien. Pero no sé cómo los voy a conformar. Ni a vos, ni a esta chica, ni... Ay, no, querida. Esto es un subrecio. Yo así no. Por algo no tuve hijos. Mira, se llora mi sobrina. Vos la hace llorar. ¿Por qué lloras, nena? No sé. No digas no sé. Porque si no, él piensa que yo te hago llorar. Decile que yo no te hago llorar. No sé por qué vos me haces llorar. No puede ser que pasen los años y ustedes queden así. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre las vacas y las personas? Que las vacas no entienden lo que les pasa y las personas sí. Entonces no me digas, no sé. Tenés que pensar, tenés que saber y me tenés que contestar qué es lo que te pasa. Si no, yo me tengo que enloquecer adentro de esta casa, tratando de adivinar lo que pasa dentro de esos dos cerebros, cuantos son personas de mi familia. No puedo cruzar una palabra con ustedes. Yo pongo la mejor buena voluntad. Pero es raro, Susanita, vos que sos más joven, tenés que entender. Pasa a cualquier otra casa y te echan a patadas. Yo porque soy tu tía. Tulio, por favor, aconsejala mejor. ¿A dónde van a ir a parar así? ¿A dónde? ¿Y algo a ti parece que le he criado mal yo? No sé, yo te digo lo que veo, lo que veo. ¿Qué le he criado mal yo? No sé, Tulio, yo no vivo con ustedes. Pero si ahora que observo. O caigo en la cuenta de que han quedado... ¿Qué tiene, a ver? Si es una chica sana, buena. Yo no digo que no sea una chica sana ni buena. Pero es raro cómo viven. Vivimos viviendo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Querés que te diga una cosa? No me importa cómo viven. Pero es de madrugada y están en Barrio Norte. Así que por la Virgen Santísima, compórtense de una manera lógica el lugar donde están. No me miré con esa cara. Susanita, ¿vos entendés lo que yo estoy diciendo? Porque me interesa que aunque sea vos entiendas. Yo no tengo la culpa que mi mamá se murió. Por supuesto que no, querida. Yo no creo que vos tengas la culpa de que tu madre haya muerto. ¿Vos pensás eso? ¿Por qué él te lo dijo? Porque él me tiene bronca, mi hija. Sí, Tulio, vos me tenés bronca, mi hija. Y vos a mí. ¿Y yo qué? ¿Vos a mí? ¿Y yo qué, corazón? Hablen un poco, por favor. Hace dos horas que estoy hablando sola. ¿Quién te pago los estudios? ¡Ah! ¿Quién te pago los estudios? ¡No! Yo no voy a entrar en lista. ¿Quién te pago los estudios, Lesslie? ¿Quién te pago los estudios, Lesslie? ¿Qué pasa, Tulio? ¿Quieres despertar al vecindario? Ustedes están totalmente equivocados y se piensan que yo a estas horas de la noche me voy a poner a pensar quién me pagó los estudios y quién no me los pago. De la misma manera, no me voy a poner a hacer cuentas de todo el dinero que yo gasté en las encomiendas que le mandé durante estos años. Porque somos una familia. Así que no me mires con esa cara de pobrecita. Porque huérfanas hay muchas y pobres, un millón. Y si tu madre murió, que era mi hermana, a mí se me murió una hermana. La gente sufre, querida. Pero sale a pelear, no se queda toda la vida encerrada llorando a los muertos. Mirá a mi vecina. A los seis meses de casada, estando embarazada, se le muere el marido. A la semana, el padre. ¿Vos te pensás que se quedó encerrada llorando? No, nada que ver. Salió adelante, puso un negocio de decoración. Vive, querida. Disfruta de la dicha de estar viva. Rica. No me mires con esa carita. Que te sirvan de algo los consejos de tu tía. No te tenés que tener lástima. Te voy a regalar un imán para la heladera que diga, no te tengas lástima. No tenemos heladera. Lástima me dais vos. ¿Por qué te doy lástima? Que hay perdido la memoria. Te olvídate que te pagó los estudios. Pero yo, yo me acuerdo de todo. No me olvido las porquerías que me hiciste. ¿Qué porquería te hice? Que dejaste la tranquera abierta. ¿Qué? Que dejaste la tranquera abierta. Ah, no. Yo estoy agotada. Y gracias a Dios, vaca no soy. ¿Qué va? ¿Y para que no sabe qué contesta? Basta de gritar. ¡Entonces contesta! Basta de gritar, caramba. Tráeme la silla, Susana. Jefa, yo tené cuidao. A su bebé. Tío. Y bueno, ¿sabes lo distinto de la persona y la vaca? Sí, ¿cómo no voy a saber? Y bueno, entonces contéstale cuando te pregunte a aquella otra. Si vos sos inteligente. No sé, todo lo que esta me pregunta. La vaca es un animal. Sí, ya sé. Sí, vaca es que no llores. Si vos no tenés la culpa que se muere tu mamá. Ya, ya sé, tío. 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 ¡Volvamos a los goles, Susana! ¡Volvamos a la colectiva, aunque sea de a pie, pero volvamos! Yo también quiero volver, pero no podemos. Si don Ochoa nos pidió que le devolviéramos la casa porque se casaba la hija. ¿Y los muebles? Sí, hemos vendido todo. Todo, todo hemos vendido. Sí, todo hemos vendido. Los muebles, las sillas, los cubiertos, todo. Gracias. Para poder pagar los remedios. ¿Y a quién le vendimos el ropero? ¿Y a Don Ochoa? ¿Y cuánto te pago? Siete pesos. Pero si ese ropero vale un palo, por lo menos. Si ese ropero era lindísimo, era antigua de antes, era. ¿Y qué es lo que he hecho con la plata, Susana? Susana, ¿dónde está la plata? ¿No has escuchado? Hemos comprado los remedios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con esos remedios? 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 ¿Qué ha sido noche para tener tres roperos? ¿Para qué querés otro más? Porque se casaba la hija. ¿Cuál se casa? La Miriam. ¿La Miriam? ¿Con quién? Con el Minguy Bragalloli, el camisero. ¿Qué pasa con esos remedios? Minguy, me has dejado embarazada. Y si te casás conmigo, mi papá no llegará a la casa y la fiesta. Y el Minguy le ha dicho, antes de armar madriguera con vos, me corto las bolas. Y don Ochoa le ha dicho... Hablé con el cura. La semana que viene, los caza. Está bien. Con la Miriam. Está bien. Y don Ochoa le ha dicho, Minguy, de mierda, ¿volvés con la Miriam? No te voy a recagar matando. ¿Qué? ¿Y qué? Por eso dicen que han vuelto. No porque la quieras, sino porque lo iban a recagar matando. ¿Ya estaba preañada? Dicen que estaba. Ahora parece que lo ha escupido. Por eso don Ochoa está enfurecido. Porque está todo el pueblo hablando mierda de la Miriam. No, dice por eso, dice por eso. ¿Qué es el centro musical, Susana? Les viene bárbaro. También lo venden. ¿Qué? Si no escuchabas más, vos. Cuando se enfermaba en la radio chica y te escuchaba yo. ¿Qué? No me chistes que no soy perro, ¿eh? ¿Y cuánto lo vendiste ese? ¿Ese es caro ese? El centro musical y me voy a llevar el ropero. El centro musical a doce. Doce pesos. Doce pesos, nada más. Porque me apiolé si me lo quería sacar a diez. Pero y dalo las cosas, Susana. Muy barato y vendió todo. Padre, que buscaba el centro musical. Bueno, de pronto arreglamo y se lo vendo. ¿Y la cuchilla grande mía también? Sí. ¿Por qué la vendiste? Si ya tenemos una cuchilla, ¿para qué querés otra? ¿Para qué querés dos cuchillas? Sí, para carnes, Susana. Si para enero ya ando bien, voy a querer carnes algún chancho por ahí. Si no podés, si no me movés la mano. Y si para enero andas bien, yo te prometo que te compro otra cuchilla. Sí, va a comprar, si no va a comprar nada. Va a comprar. ¿Ve entonces no tenemos que quedar acá? ¿Y sí? Bueno, anda, décile a tu tía que no viene y me queda. Antes me pongo a juntar bosta. ¿Qué? Que antes me pongo a juntar mierda con la mano. ¿Qué? ¿Qué? Anda, Susana, décile que venga, que le quiero hablar del futuro. Ay, Susana, me asustaste. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras ahora, pichona? Vení, entra. Entra, Susana. Susana. Entra, querida. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Susana. Susana. Abrime. Susana, abrime. ¿No te encierres en el baño? Es un peligro. Te podés rebalar y reventar la ruca contra el bidet. Susana. Abrí la puerta. Tú, Dios, llama a esta chica que se ha encargado en el baño. No sé lo que le pasa. Déjense de joder con esa vela. Me quieren quemar la casa. Deja las cosas que son mías, te digo. Susana, vení. ¿Dónde va esta borrita? Susana, vení, que tú entiendes por río o el mate. Sí, le toqué el mate. ¿Y qué? No tengo lepra. Susana, vení, mareame. ¡Pasá, que no te voy a comer! ¿Qué te hizo, Susana? Déjeme, ¿qué te hizo? Yo no le hice nada. ¡Sale, van a ver! ¡Fuera, maleducado! ¡Te estoy tratando de ayudar! ¿Qué le ha hecho a mi sobrina vos? ¡Nada! Ella me vino a buscar para decirme algo. ¿Qué me querías decir? ¡Decímelo! ¿Qué me miran con esa cara de asco? ¿Qué es lo que no les gusta, eh? Que tenga este departamento y lo pueda recibir acá. Querida, a mí la tranquera no me importa nada. Mirá cómo te quedaste vos enganchado con la tranquera. Yo a tu edad estaba pensando en la ciudad, en estudiar, en salir de la bosta de vaca. Y ustedes me siguen contando los mismos cuentos que se contaban hace 30 años. ¿A vos te parece que a mí no me deprime eso? ¿Qué querías? ¿Que me quedara en el campo a hacerle la competencia al almacén de Mabel? ¿A vender fiambres? ¡Minga! ¡Avivate, chiquita, avivate! No es bueno regodearse de la pobreza. Eso es lo que me revienta de la gente pobre. Quieren dar lástima. Pero yo no tengo por qué darle lástima a ustedes. ¡Qué tranquera ni tranquera! ¡Que se pudra la tranquera! ¡No, déjate la tranquera lista para que se escape la chiva! ¿Qué? ¡Que déjate la tranquera lista para que se escape la chiva! ¡No! ¿A ustedes les parece que en este semipiso a mí me pueden hablar de chivas? ¿De qué me están hablando? ¡De que las chivas se escaparon y se comieron toda la chicoria! ¿De eso me viniste a hablar a mi cuarto? ¡Vos sabí bien! ¡No te hagas la laucha mojada! ¡Las chivas se comieron todo! ¡En una hora no dejaron nada! ¿Y qué tengo que ver yo con las chivas? ¡No te hagas la zorra! ¡Vos la dejaste escapar al propósito! ¡Pero por favor! ¡Sí! ¡Al propósito! ¡La dejaste escapar y se comieron toda la chicoria! Y vos sabías bien que lo único que él comía cuando era chiquito era ensalada de la chicoria Y después de que se escaparon y se comieron la chicoria ¡Él ya no pudo más volver a comer la chicoria! Mira, ¿qué es este viejo y mal de la cabeza? Yo lo puedo entender Pero vos sos una chica joven ¿Qué estás repitiendo un cuento que te contaron? No, yo sé bien cómo son las cosas Yo tengo la conocencia de por qué lo hiciste Porque la yegua de él había tenido un potrillo No entiendo nada ¿Sabes que no te puedo ayudar? Porque no entiendo nada de lo que me estás diciendo ¡Que la yegua de él había tenido un potrillo! Sí, yo me acuerdo de la yegua y del potrillo A ver, ¿cuál es el asunto? Que la yegua tuya no tuvo nada Por eso lo hiciste, de bronca lo hiciste ¿De bronca de qué? ¿A vos te parece que yo tenía la cabeza puesta en las chivas? ¿De que una yegua no haya tenido un potrillo? Sí, de envidia nomás Porque vos eras mala, grandota Y estabas envidiosa Porque la yegua de él había tenido un potrillo Y la tuya nada Se había machurrado la yegua tuya Por eso no tenía cría Entonces soltaste la chiva y se comieron toda la chicoria Bien abierta había sido que dejaste la tranquera vos ¿Ustedes no tienen nada en la cabeza? ¿No pueden pensar un poco? ¡No, me hacen panes nerviosos! No, 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 no Yo no voy a permitir que vengan a mi casa a maltratarme Mirá cómo la criaste Le estás haciendo de ella una resentida Le estás pidiendo cosas en la cabeza ¿A vos te parece que estamos en la época de la chicoria? Anda, cuéntale a cualquiera el cuento de la yegua De la chiva y de la chicoria ¿Con quién vas a hablar vos? Analfabeta Sí, analfabeta Las cosas como son Que me perdone mi hermana A ver si no sabés nada lo que es el mundo Vos entraste alguna vez en un supermercado Sabés que la sopa viene en bandejas Que la verdura viene congelada La sacás del freezer La metés en el microondas Y te la comes Vas a la góndola de yogur Y tenés yogur pen Yogur ser Con fruta Con cereales Con pulpa Licuado Durazno Frotilla Porque lo que quieras Querida Vas a las cajas Y tenés de la 1 a la 5 Menos de 10 unidades De la 5 a la 15 Más de 10 unidades De la 15 en adelante Pagás con tarjeta Con ticket canasta Te duele la garganta En la misma caja Te compras un caramelito de miel Y te lo chupás Todo eso pasaba en el mundo Mientras no te quedaste estampada En la época de la chicoria Déjame de joder ¿Quieren que les diga una cosa? ¡Déjenme de joder! ¡Dámate la lengua en un charco, chancha! Y vos no llores, Susana Ya te he dicho que no tenés que llorar ¿Pero qué le hice? Yo no entiendo Pero no le hagas el caso No ves que lo hace para ofiendes Vos no te has creado como has podido ¿Y le dijiste que no viene Maqueda? ¿Qué le voy a decir si le ibas a decir vos? Sí, si no se le puede hablar a esta mujer Es más jodida Más vale, qué jodida Sí, sí es mañosa ¡Re mañosa! Si se ha desfigurado la cara No he visto Parece otra ¿No había sido igual a mi mami antes? Antes sí, pero ahora no Tiene otra cara ahora Tiene cara como de muñeco ¿Será porque no quiere ser más hermana tuya esta? Ay, yo no sabe también ¿Y si me llego a emplear? Es culpa tuya, Clara ¿Qué? Pues si me muero en este abujero Es culpa tuya Así que con el violonato Ahora vas a ver No hay más que respondí a la Oveja De menos de un taxi Vamos a ver un médico de urgencia ¿Qué necesitas, Julio? ¿Necesitas un médico? Recurrimos a la obra social Tengo 26 mil médicos en esta cartilla Un traumatólogo El doctor Granillo Fernández Un quinesiólogo El doctor Horacio Álvarez Un cardiólogo El doctor Cosio Anda, contale al doctor Iscovich Que es psiquiatra El cuento de la chiva Vas a ver como te enchufan Un electroshock para el orto A él lo atiende el doctor Caruso Para todo Y he dicho así Que por el ácido úrico Él tiene así la mitad del cuerpo Como que no puede ni mover Me tenés harta, querida ¿Qué querés que te diga? ¿Qué me venís a hablar Del ácido úrico Si no tenés la menor idea De lo que estás hablando? Hace horas que me hago la boluda Escuchando las pelotudeces Que dicen ustedes Sí, Tulio Esta chica no hace más Que decir boludeces Así que déjense de joder Con el pasado Yo también tengo recuerdos ¿O qué te crees? Que me vine acá y qué Yo también tengo recuerdos Y no ando revolviendo Las cosas del pasado Y diciendo las cosas Que ustedes me hicieron Y que a mí me molestaron Porque a mí me hicieron Pagar bien cara la cosecha ¿Eh? ¿Vos sabés cómo me enteré yo Que murió papá? Me vengo a enterar Por gallo de otro corral Que muere mi propio padre El marido de Zulema Me contó Me lo encuentro en la calle Y me dice Siento tanto lo de tu padre Ni capaz de llamar a ustedes Ni un llamado Yo también sufrí Yo también la pasé mal ¿O vos qué te crees? ¿Que por criar a la guacha Tenés el cielo ganado? ¿Que nuestra hermana Te va a tirar flores desde arriba? ¿A vos te estoy hablando? Contestame ¿Andá a traerme una galletita? Ponele mendicrim ¿Qué es esto? Esta chica no sabe nada ¿Qué le enseñaste? ¿Nada? Hay que progresar Te llega a pasar algo a vos ¿Y para qué le instruiste? Para cortar salame Ni mal Háceme el favor Tráemele en un plato Sucia ¿Qué? Si está bien enseñada La chica ¿Pero qué va a estar Bien enseñada Si no sabe hacer nada? No puede ni salir a la calle A limpiar un baño de retiro Sí, ya va a estudiar Voy a estudiar peluquería Sí, yo le echo la promesa Que no me voy a corte el pelo Hasta que no aprenda ¿A vos te parece Que con esa facha ¿Alguien va a dejar Que le cortes el pelo? Las cosas Si yo no te las digo No te las dice nadie ¿Qué? ¡Hija de puta! Le pusiste crema chantilly Sí, tuño Le puso crema chantilly La guanaca Agradecele a Dios Que no me puedo Para Y cágate Dios de vengan Yo estoy haciendo gimnasia Así que para ganar Voy a andar bien Sí, va a andar bien Porque está haciendo gimnasia Así como le ha dicho El doctor Caruso Así Cuando gira Si es redondo A él le da la parte del cerebro Y cuando avanza Así para adelante Le agarra como La fortificación En las piernas Y si le rotamos acá La muñequita Le hace mejor la digestión ¿Ha visto cómo No necesitamos Ni mierda De tus doctores? Mañana a la mañana Se van de acá Lo siento mucho Hago devolución del mate Lo lamento en el alma Yo no me quise meter con ustedes Así que terminemos la fiesta en paz Escucha que mañana hay que madrugar Para volver al chiquero Porque te cambia hasta el apellido Murieta ¿Qué me dijiste? Yo me casé Me casé y llevo el apellido de mi marido No me cambié ningún apellido Paralítico, ignorante Bien muerto y enterrado Que está tu marido Cállate la boca Hija de puta Sí, cagaste llorando Si no me hubiera casado Igual me hubiera cambiado el apellido ¿Qué te crees? ¿Que estaría orgullosa De llevar ese apellido barato? Nunca seré un cacer Sí, acá y en cualquier parte Eso lo enseño a nuestro padre Déjame de joder Con las enseñanzas De ese gaucho roñoso Acá en la city Nadie tiene la menor idea De que me llamo Cáceres Ni lo van a saber nunca Yo salí adelante Yo progresé Me paso por el culo a los Cáceres Y ese orgullo que tienen ¿Orgulloso de qué estás vos? ¿De sostener un apellido? No A mí no me van a hacer sentir culpable Yo no tengo culpa de nada Así que no jodan conmigo No me desafíen Porque es muy duro dormir a la noche en la vereda Aunque sea de las heras y volteo video El campo tiene algo más que decir de mí El hombre pobre es honrado El hombre pobre trabaja Trabaja por su familia Y siempre vuelve a su casa Pobre vinchuca Pobre vinchuca Pobre vinchuca ¡Vamos! El pobre lucha contra el rico El rico no quiere al pobre El pobre le trabaja al rico Y el rico no le paga al pobre Pobre vinchuca Pobre vinchuca Pobre vinchuca ¡A la calle! Y como en este mundo es ley Que cuando unos festejan otros sufran Esa madrugada el Tulio y la Susana Se fueron con lo puesto Mientras en Novolí la fiesta recién empezaba Silencio Que vamos a comenzar a alegrar esta fiesta Este hermoso casamiento De Miriam y Mingui Este casamiento de pobres y ricos Hablando de ricos Ahí don Ochoa le ha regalado el rancho a los chicos ¡Vamos! 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 Esta noche que hay baile en el rancho y la cambicha Llámame del sobrepaso ¡Tan que adicto bailaré! Llámame milongueado al estilo oriental Troteando despacito Como bailan los tabues Al compás del acordeón a bailar el rasguido doble Troteando despacito este doble Llámame Y esta noche de alegría Con la dama más mejor En el rancho de la cambicha El trotecito tanguearé Ese ranchoowitz Van a estar lindas las chanzas Le hablaré lindo a las guaynas Para hacerle suspiras ¡Arriba, arriba! Ese rancho ¡Uh! Cosa que pasa. Vaya usted a saber dónde andarán ahora la Susana y el viejo. Acá no volí, pueden volver cuando quieran. Lucy de camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero tiene ludo, una flora en el cintillo, una faja colorada y al pajata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todos convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho y la cambicha el trotecito tanguearé. ¡Van a estar linda la chanza! 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 Para hacerle suspirar. ¡Gracias! Por ti yo me corto un dedo, me corto un brazo, me corto un pelo Por ti no tomo más vino, no fumo un faso, me pudo a Edo Por ti yo cambio todo, todo lo malo que hay en mí Por ti yo me hago de River, vendo el auto y pongo un video Por ti yo me circuncido, si hace falta me tiño el pelo Por ti me hago evangelista, cambio lo malo que hay en mí Me corto un brazo, me quiño el pelo Me hago de River, me circuncido, me pudo a Edo Me hago evangelista, no tomo más vino Dejo el faso, me dio la moto y pongo un video Me corto un brazo, me tiño el pelo Me hago de River, me circuncido, me pudo a Edo Me hago evangelista, no tomo más vino Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video Dejo el faso, vendo la moto y pongo un video ¡Suscríbete al canal!